Hola, querida familia de TGN. ¿Cómo vienen llevando esa cuarentena? Recientemente les trajimos un top de los más jugados en esta época y hoy les traemos la segunda parte con más ideas para jugar. Comencemos. Si te gusta el vídeo dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos vídeos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. Buah, se ha molado muchísimo, ¿eh? Ese está genial. Fijaos qué espectáculo de bolos flotando en gravedad cero. Como si solo el personaje tuviese el peso normal. Call of Duty Warzone. Recién lanzado, el Battle Royale de Call of Duty es todo un éxito. Sumó más de 10 millones de jugadores en menos de un día. Un shooter en primera persona al estilo Apex Legends o PlayerUnknown's Battleground con un condimento. Permite hasta 150 jugadores simultáneos. Una bestialidad. Gratis e ideal para jugar entre micrófonos y chats. Fortnite. Uno de los títulos más jugados y populares de la historia de los videojuegos. El poder construir tus fortalezas o protecciones en unos pocos segundos hacen que este juego sea particularmente exigente en ciertos tramos de la partida. Además de la diversión que nos ofrece y de rizar el rizo con las construcciones. Epic Games también está sabiendo mantener vivo el juego con numerosas actualizaciones y eventos muy acertados que están encantando a sus millones de jugadores. Minecraft. Uno de los videojuegos más populares del mundo. El juego que te permite jugar y construir a tu gusto en un mundo hecho de bloques o colaborar con otros jugadores para construir más cosas. Te atrapa con su júbica magia hasta convertirte en no más de sus millones de devotos. League of Legends. El multijugador de arena de batalla en línea con torneos por todo el continente. Inspirado en un mapa personalizado de Warcraft 3. Con tres modos de juego y si bien tiene un grado de complejidad, con práctica se aprende. Uno de los juegos que más cooperación demanda. Por lo que interactuar y socializar con otros se hace casi esencial. Counter-Strike Global Offensive. Estamos frente al shooter insignia de Valve. Este first-person shooter ha sabido mantenerse fuerte en el gusto de la gente incluso antes de convertirse en free-to-play. Y hace unas semanas se llevó el récord histórico de personas jugándolo en simultáneo. Y su popularidad no parece bajar en lo absoluto. Sin dudas, este juego hoy se queda con el top. Y esta ha sido la segunda parte de los más jugados en época de cuarentena. ¿Tú cuál estás jugando? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios y recuerda quedarte en tu casa. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima. ¡Gracias!